No sé si hoy me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Se vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Solo un segundo Y el día de ver a tu celo Poco se olvida Con mucho que pasen los años De regla en su vida El día de la despedida Es la playa de mi vida Le hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo a ti? ¿Y quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y el día de ver a tu celo Un día de ver a tu celo Poco se olvida Con mucho que pasen los años Y largo en su vida Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y el día de ver a tu celo Poco se olvida Con mucho que pasen los años De mucho que pasen los años Y largo en tu vida Tu vida Tu vida